Muy buenas, ¿qué tal chicos? ¿Cómo va todo? Bueno, pues estamos aquí justamente hoy para probar lo que viene siendo la Season 6 A ver qué tal, cómo se cuenta, qué se cuece, qué todo, sé Más o menos he visto y he visto esto Y me ha parecido genial Así que vamos allá, vamos a probar el juego Vamos a ver qué tal está esta versión nueva, temprana, nueva Season 6 De hecho, esta chica no sé por qué me suena de una película No, una serie de Netflix que ha sido nueva Que pondré, es esta de aquí Esa es, esa es, esa es Justo, es igual, es que está tan idéntica, idéntica, os lo juro, eh Que son ninjas ¡No! Requiere reiniciar F-Win En fin, bueno, de mientras lo que vamos a hacer es esto, pues nada Espera que se reinicie porque es lo malo que tiene Ya no sé qué pensar Si es que no quieren que juegue o es que no sé en qué están pensando La verdad Sí, está funcionando La información era correcta Como siempre Zakaev y sus tropas han usado estos túneles para desplazarse por todo Verdansk Tenía los túneles, no los trenes ¿Puedes arrancarlos? Si consigues algo de tiempo, sí Tres van hacia ti, Nick Quítamelos de encima Esto me van a matar O sea, me van a furir Creo que me van a odiar Me, 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 vamos Mientras vuestro vehículo blindado esté en condiciones y en juego Os redesplegaréis en la zona de guerra Yo me encargo Que no nos maten, que es lo importante Ya está, ya está, ya está No hay nada, no hay nada Vamos, descender, 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 descender ¿Desciende? Esto a veces no funciona, eh Madre mía Que no me caiga ahora Porque si me caigo, vamos Vamos a caer mal, no Lo siguiente Esto es mejor que nada, eh, chicos Me lo metemos para adentro Me lo metemos para adentro Me lo metemos para adentro Ahí está Yo conduzco, vamos Conduz, conducir correctamente Así tendrás seguridad Porque si tú no piensas en las consecuencias Oh, no, manda, manda, manda No, 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 no Venga, 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 destruyó Respirao, te pondrás bien Hijo de su madre Me estaban esperando ahí Ah, valió, tío, valió, valió Creo que a todos nos pasa lo mismo, ¿sabes? Nos gusta jugar a los juegos, sí Pero también conjuntamente con este tipo de juegos Como es el Warzone, pues obviamente si juegas con gente Pues cuatro personas ya, haces un squad Y te lo metas súper bien y vas jugando Y encima, no solamente eso, sino que Hacer el squad, ya sabemos perfectamente Que vas subiendo el nivel y vas mejorando Y sobre todo, sobre todo Pasarlo bien Que es lo más importante Antes estás jugando solo y ahora tengo a alguien más conmigo Y este es Hola, hola Yo que he dicho más que nada que estaba jugando Este juego ya fuera coñas, que este juego Se juega junto o se juega solo, no mola O sea, solo es una modalidad que da asco No, no Es que en solo... En solo... En solo... En solo... Siempre que juego en solo Siempre me encuentro a alguien campeando una tienda Es verdad Siempre me matan igual ¿Qué hay nuevo? O sea, esa es la palabra ¿Qué hay nuevo? Pues están las... El mapa El metro Las armas Han metido armas nuevas Hay siete... Siete entradas para el... Ocho entradas al metro ¿Qué? Este de repente me ha dado cosas de... ¡Hala, verga! ¿Qué te han puesto eso? Pero tengo un murciélago, tío ¿Por qué? ¿Por qué tengo un murciélago en la cabeza? ¿Por qué lo tengo? No, no, es que quiero a mi perro Quiero a mi perro ¿Te lo han quitado de golpe? Da igual, pues me voy sin mi perro Ya está No, no, ya está No quiero, no quiero a mi perro Creo que podría contar las veces que he jugado a este juego Sí Ocho ¿Ocho? Sí, ocho A ver ¿Ha saltado? Sí, sí Está marcado aquí a la izquierda ¿Es la tienda que he marcado? Sí, voy a ella Voy a ella, planeando Está arriba, está arriba Está aquí arriba ¡Nierda! Están arriba, están arriba Están arriba Hostia Joder, ha faltado, tío Ha faltado lo justo, eh Me cago en la leche, tío Se me ha hecho la... Vamos, el culo a Guilla, tío Se me ha puesto el culo duro, eh Madre mía Se ha apretado Y yo, mierda que no llega, tío Ya está Si lo iba a decir, tío Ya me lo va ¿Por qué hay un perroche aquí? O sea, hostia Es como el de... Es como el de... Es como el de... El de... El de lo... El de lo de... Ese es justo lo que te iba a decir Justo Estamos entrando en la parte nueva Esta Bed Translation Hostia Es la tormenta, tío No No Es la segunda vez, tío Que nos pasa esto, tío Vale Nota 1 No hay que morirse Las mías no se tocan Las mías están calambres Las mías están calambres Soy malísima en esto Con él Hora de ganarse la libertad Ahí está Ahí está buenísima, tío Para ver, está ahí Vale, ¿de dónde caigo? Ahora voy yo, ahora voy yo Tienes gente ahí al lado, ¿eh? Debajo tú, tío Tienes gente ¿Ahí? Ah, mierda, mierda, mierda No, no, no No la he visto No la he visto No la he visto ¿Dónde estaba? No, 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 no A buscar Aquí está Menos mal Menos mal Vale Hay que ir por el coche Ah, ¿tú conduces? Vale Puta madre Venga No te hay que ir por el coche Vamos Madre mía Se fue Uh Ahí va otro Ahí viene otro Oh, shit Oh, shit Ah Oh, shit La cosa seria Qué guapo es esto, ¿no? Pipi El metro Oh, lo he dejado yo Vale Vale Eh Rubén ¿Qué? ¿Cómo se salta hacia ahí? ¿Cómo se salta hacia ahí? Salta, 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 agarra salud Que me da miedo Que dale, dale ¿Quién dijo miedo? Haber en hospitales Vamos ¡Me lo dejo! Pájate Ah, uh El tren y ¡Vamos! Sí, es que no he visto venir ahí Vamos Adelante Pásele Uh-huh Cierate puerta Morterandia ¿Cuál? Downtown Tawurst Adiós, adiós ¿Te imaginas que se nos meten en la tormenta ahora? Eh Entonces Espérate Pues no Pues no está No está mal Uy Esta se mola mucho Hostias Hostias Ahora se han currado, eh Aquí se la han sacado, eh Oye Está chulo, tío ¿Esto es otro aparato? Escalera Te veo culo, tío Uhhh Sin empujar, eh Oh, he بنaco ¡Chulo! Padre ¡Buah! Me han hecho pero pupita, eh Ese hemos tiededor de arriba Me ha dado en toda la cabeza ¡Fuah! ¡Uhh! ¿Qué dices? Pero si te da con el cuchillo Madre mía, que lag tengo, tío ¡Qué onda! De un tiro, tío, de un tiro, eh, me ha dado De un tiro, no hace falta más Horrible, tío A ver, la verdad, sea dicha, más que nada Y es que el juego está bien A ver, mejoras, pues puede ser Digo, a mí Sinceramente me ha gustado, es divertido Pero chicos, aquí lo dejamos, no vemos prontito Así que, como siempre digo, vamos Y cortamos, chicos Chau, chau